Esperada, ¿no? Por todas. Saluda a todas las fans de Coqui Ramírez que va a esta entrevista para ustedes, que habló de ustedes y la tiene muy presentes y nos quiere mucho. Sí, así es, la tiene muy presentes. Así que esta es la entrevista que le hicimos a Coqui Ramírez, un fragmento de la entrevista que le hicimos a ella. Estamos hablando de Coqui Ramírez, con la cual ya habíamos tenido el agrado de hablar hace un ratito, estuvimos hablando con ella, pero bueno, vamos a establecer la comunicación ahora para que todos ustedes puedan escuchar, para todos los fanáticos también, hay muchos fanáticos acá en Hoy Potrejo, para que ustedes puedan escucharla a ella, para preguntarle cosas por ahí que tenemos ganas de preguntarle, para charlar un ratito con ella. Así que vamos a estar hablando con Coqui Ramírez, preguntándole todas las cosas que ustedes también quieren y las que nosotros queremos. Así que tenemos la comunicación con Coqui Ramírez. Hola Coqui, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? Hola Coqui. Me agarraron justo cuando me despierto. ¿Cómo andás Coqui? ¿Todo bien? Bien, la verdad que un placer poder hablar con ustedes y acompañarlos en este nuevo proyecto. Un beso para toda la gente de Obispo Tresco. ¿Llega hasta Totoral o no? Sí. ¿Obispo Tresco solamente? Sí, llega hasta Totoral y llega toda la zona norte de acá de Córdoba, perdón. Claro, sería La Para, La Puerta. Abarca muchos pueblos, muchas ciudades de acá de la zona. Es una radio que tiene bastante alcance. Qué bueno. Bueno, para que la gente vea que no son olvidados ahí en el norte de Córdoba. Sí, la verdad que nosotros teníamos esta... Estábamos un poco ansiosos de hablar con vos porque sabemos que sos muy querida en el medio, en toda la Argentina, pero también en Córdoba porque justamente sos cordobesa y te quieren muchísimo y es un agrado sinceramente tenerte acá en nuestra radio y poder compartir esta entrevista con vos. Queríamos charlar un poquito, preguntarte algunas cosas en esta linda mañana. Sí, sí, lo que quieran, esté a su disposición, digan. Sí, nosotros queríamos que nos comentes cómo te estás yendo en este momento en el mundo del espectáculo, en este momento de tu vida, donde ya sabemos que hace poco cumpliste dos años ya en el mundo de las farándulas, bueno, acá en lo que serían los medios, ¿no? Sí, la verdad que hace poquito y, bueno, para empezar no tengo más que decir que es un ambiente muy complicado, donde hay mucha, ¿cómo te puedo decir? No solo, bueno, competencia y cosas feas, sino también obviamente hay cosas muy lindas, pero bueno, depende de cada uno cómo quiere decirlo, de qué manera. Yo en mi caso trato como de enfocarme solamente en mí, en mi carrera, en mis cosas lindas, en mi familia, que es la que me apoyó siempre y toda la vida y lo sigo haciendo incondicionalmente. Eso siempre se lo digo a toda la gente porque la familia es todo. Tengan la edad que te pase lo que te pase en la vida, para mí siempre va a ser el apoyo fundamental. Bueno, no han sido años fáciles para mí, más allá de que, por supuesto, lo que se ve en su institución es fabuloso y estoy muy agradecida al universo de todo lo que me mandó, obviamente. Sí. Pero bueno, no todo es tan fácil como se ve en el lado porque está constituido por algunos planes muy contentas con el éxito ajeno, ¿me entiendes? Es verdad eso. Sí, pero entonces es como lidiar constantemente contra algo. No es que uno va con viento a favor, no, es todo el tiempo contra, en contra, en contra. El hecho de ser mujer en este país, creo que se sabe, cualquier rubro de la música, a mí la verdad que me dificulta un montón. Y creo que es todo, bueno, no perder la fe y seguir votando. Sí, darle siempre para adelante. Como es tu disco que nos tomamos de esa frase. Claro, nunca mejor puesto, no, me iba a costar, bueno, me cueste. Pero con el cariño de la gente se hace mucho más fácil. Así es. Y en Twitter, en la calle, en los medios, la verdad que la gente siempre tiene su respuesta, llama la radio, pide las canciones, por más que la grande radio no esté. Entonces, bueno, no quiero ser negativo y contarme solamente la pasión. No más vale. ¿Querés que te comente algo, Coqui? Vos me decís de tus temas de las grandes radios y demás. Te comento que en mi programa, en mi programa todos los días, el tema de apertura de mi programa, lo hago con un tema tuyo. Ah, ¿con qué canción? No mires atrás, con ese tema. ¡Qué bueno! Lo elegí porque me parecía un tema bueno. Porque está dando mensajes a la gente y está bueno que empiecen bien arriba el día. ¿Viste? Y todo el mundo, pero esto es verdad lo que te voy a decir, ¿no? Todo el mundo en la calle me dice, me encanta el tema de apertura, ponémelo de nuevo. A todo el mundo le gusta, le encanta. Le digo, ¿sabes? Es de Coqui, le digo. Y me encanta porque justamente la letra tiene que ver con el nombre de mi programa, con este programa que se llama La Revancha. Bueno, que tiene que ver con las nuevas oportunidades de la vida. Y tiene un mensaje muy optimista tu canción y me encantó elegirla. No sabía qué canción elegir y opté por elegir tu tema para la apertura de mi programa. Y la verdad que a todo el mundo le gusta. Y la verdad que a mí me encanta poder hacer una carrera federal, poder estar presente en todas las radios del país del interior. Así es. No solo en las grandes capitales. Y la verdad que, bueno, por Twitter me llegan, las chicas me ponen en una radio de tal provincia, y en la otra radio también se están pasando. Y a mí me tienen alegría, me han llamado de España, me han llamado de Menorca, de Sevilla. Las chicas me votan en otros países. Ah, qué bueno. Esto es maravilloso. ¿Cuál es de todas las personas que, ya que vos surgiste, fue todo muy rápido cómo surgiste vos en el medio? ¿Cuál es de todas las personas que surgieron hace poco, no? Hablamos de este año y hace pocos meses. ¿Cuál de todas ellas? ¿Quién te parece a vos que va a permanecer más en el medio? ¿O cuál de esas personas que surgieron en los últimos meses o en este año, te parece que cuál te gusta más? La verdad que, mira, es muy difícil evaluar eso porque la gente cambia mucho cuando le pasan ciertas cosas como estas. Yo, en mi caso, no te puedo decir, yo te diría que soy yo la que más va a permanecer en el medio, porque no tengo pensado dejar de cantar por largos 20 años, por lo menos. Pero, ¿cuál es el tema? Yo, hoy en día se confunde el hecho de estar en el medio con aparecer en televisión. Es verdad eso. En este caso, a mí la televisión me encanta, pero, bueno, hay programas o lugares de televisión en los que la verdad que no tengo ganas de estar porque se han convertido como en, no sé, hay como mucha falta de respeto, mucha, la televisión está un poco extraña. ¿Y hablas de, cuando decís programas que no te gustaría estar? ¿A ver qué más lejos? ¿Cómo? Cuando decís programas que no te gustaría estar, ¿de qué programas específicamente estarías hablando? ¿De Showmatch? No, lo que pasa es que no puedo, no, no, para nada. A mí me han tratado como una reina. Qué bueno. Y jamás me han expuesto a ningún tipo de papelón. Yo creo que conmigo han tenido todos los límites necesarios. No, yo nunca me enganché en algo que a mí no me interesó. En ese sentido, me han tratado como una reina toda la vida. Pero, bueno, ayer justamente hablaba con Jorge Analy y pensábamos que hoy no hay muchos medios en la televisión como para poder hacer una entrevista importante, pero a nivel cultural o hablando de la música, de los shows de la gira. Son todos los programas de Chusmerío, de Resumen, que es tan bárbaro porque yo veo un montón de esos programas, pero no hay hoy programas que abunden como para hablar de cultura, más allá de tres o cuatro puntuales. Entonces, me pasa de que yo me encantaría actuar, de invitar a un programa, estoy abierta a cualquier tipo de propuesta, pero no sé si hubiera... Nunca me sentí parte de esta farándula. Esa es la descripción justa. Yo siempre fui televidente, espectadora de la televisión en mi casa, cantante, y ahora no me siento parte de eso porque no encuentro nada que se parezca a mi esencia en este ambiente. No, no es mi ambiente. Coqui, Gabriela habla. Una frase dice, estás condenada al éxito. ¿Qué te dice esa frase? ¿Te hace acordar algo? ¿Cómo, cómo? Estás condenada al éxito. ¿Qué te dice esa frase? Sí, Alberto Plasta. Alberto, sí. Y bueno, él te lo dijo, vos nos encajas. Muchas veces hay personas que cuando estén en el medio es como que no encuentran justamente la esencia que vos nos estás diciendo. Y hoy pasa por mi casa, por mi familia, estoy todo el día acá en mi departamento en Buenos Aires, tomando mates, organizando proyectos, pensando, todo pasa por mí, porque yo creo que la carrera de una artista hoy tiene que sí o sí pasar por el artista, uno mismo subir el disco a la web, hacer todo uno. Porque ya nadie hace nada por nadie. Y me pasa de que me siento cómoda lejos de ese ambiente. Por supuesto que me adapto y que tengo que ir a un programa y hay respeto y por supuesto que lo hago. Te vi en el programa de Fantino, es muy linda la entrevista. Sí, la entrevista estuvo bárbara, me sentí súper cómoda, porque él lo hace, él la entrevista desde un lado, como del lado de la gente, de lo que él quiere saber, pero nunca con ese resentimiento o esa cosa o esa mala leche por hablar mal, de, a ver, le voy a hacer tal pregunta para incomodarla, o eso no está bueno, porque... Es verdad. Ahí estábamos escuchando la entrevista que le hicimos a Coqui Ramírez, esta es la duración exacta que pudimos rescatar de esta linda charla que tuvimos con ella, los fanáticos escuchando. Sí, habló un poquito más y lo último que dijo es que saludaba a todos sus fans que son muy buena onda, dijo ella que les mandaba un saludo y que gracias por estar siempre ahí del otro lado, que ahora también están muchos escuchándola. Sí, desde Buenos Aires nos escuchan, así que saludos. Todas las fanáticas ahí de Coqui, escríbanos desde dónde nos están escuchando, así les mandamos un saludito y mandamos su Twitter, así la siguen. Muy buena esa idea, me encanta, pueden agarrar y contarnos desde dónde nos están escuchando, así que esta entrevista se la voy a dedicar a alguien, Gaby. A ver, ¿qué hace? Sí, alguien que nos están escuchando desde Buenos Aires, a una persona que está en el Twitter, una fanática, una fanática allí de Coqui Ramírez, de arroba aguante Coqui en el Twitter, así es como la podés encontrar en el Twitter, Agustín, así que le mandamos un saludo a Agustín. Dale, un saludo. Y vamos, sígan, síganos, escríbanos todas las fanáticas de Coqui, que en un ratito pasamos al aire su número de teléfono. El sueño del pibe ese, ¿no? Bueno, nos mandan un mensaje de texto, acá nos dicen, Gise, porfa, me dice, pasame el tema, todo en mi vida eres tú de Juanes, porque estoy triste, nos dicen.